muy bien vamos a ver qué pasa con este pequeño vamos a ver qué es lo que pasa para qué sirve este pequeño circuito que tenemos aquí de redstone pues básicamente lo que tienen que hacer es tomar por lo que han sido un pico de diamante o un pico de nederite como que tenemos aquí y empezar a picarla esperemos un poco lo que pasa porque pues está un poquito aunque sea de nederite hay que verlo muy chido pasa eso y automáticamente vuelve a pasar lo mismo bang otra vez se hace volvemos a hacer lo mismo a picar a picar a picar nos esperamos un poquito más nuevamente y ya está otra vez lo mismo y es básicamente lo que hace este que tenemos acá y ahora ya se fue la obsidiana de esos cofres y aquí tienes la obsidiana y aquí tienes tu cubeta pues que ya está utilizada es ahora si la puedes apilar y ahí lo tienes todo y